Y lo que más quiero Mil examores vi pasar Volví a enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma De cosas que no olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente que mirar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis versos al cantar Con tanto gusto Por ella piso en el pan Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos y ellas Quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ellas Mis hijos y ellas Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ellas Mis hijos y ellas Mi amor al mar Tú, mi brillarobo, samarací Y Jorge, la abuela, caja El médico del futuro Y Jorge, la abuela, caja Se nota la ilusión De un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas Sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo Enamorado de verdad De mi muchachita tan buena La que siempre voy a adorar Le di mi corazón Envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría Que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios Que me proteja hasta el final Pa' darle amor a mis hijitos Y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo Para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se acabe mi corazón Que no se acabe mi fuerza Para sentir Todo el cariño Que forma este gran amor Ni sigo si ella 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 Y mis queridos especialistas, Luis Quiero Orozco, Rafael Cuarco y Armando Adeno Alto Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Ay, tanto que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado, como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos, Raúl Eduardo y José Santos Los sigo, dale chico Y con mucho cariño para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canta Que vengan mis amigos, que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que eso fue la y la tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre, su palo, el mozo de grande Yo me voy a estar en sangre Música 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 Pa' que se meten en mi vida Si yo en la de nadie me meto Y así está faltando el respeto Y así está faltando el respeto A mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Oye, a mí diré este concepto personal En la vida privada no sé racional Yo creo que más nadie se tiene que meter Música Música Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Música Música Quien evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla Si esto ha sido una creación natural y nadie la decía Música Me proponen a querer arrancar el amor de mi vida Música 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 Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor No hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Y con mucho camino Para Jesús Pablo León Fernández Igual que Dios gana Música 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 Solo se escuchan los rumores De los que están interviniendo Me dicen que no te convenio Porque tengo muchos amores Está bien, soy un hombre casado, lo sé Por eso, tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor no intentar separarnos, pa' que Música Música Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor No hay derecho, por favor Música 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 Ni la muerte podrá separar este amor que es tan fey Música Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Música Música Ay, no hay derecho, no señor Hay derecho, por favor Música Ay, no hay derecho, oh señor No hay derecho, por favor Música Ay, no hay derecho Música Música Yo la había querido, yo la había adorado Música Yo la había querido, yo la había adorado Música Y sin haber motivo, se fue de mi lado Música Y sin haber motivo, se fue de mi lado Música 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 Que solo era mía, me dejó esperando Música Y que me quería, me dejó llorando Música Y que me quería, me dejó llorando Música Y que me quería, me dejó llorando Y que me dejó, mamá, me dejó, me dejó Música 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 Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando no las quiere, ellas pagan mal Cuando no las quiere, ellas pagan mal Me dejo dolores y los sufro solo Me dejo dolores y los sufro solo Cuando se enamore, tiene que abrir los ojos Cuando se enamore, tiene que abrir los ojos Para mis queridos empresarios, Paú González Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando Blondo Y si tengo que acabar con nuestro amor Nada más para causar lo dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime señor, yo he tratado de mantener Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario, siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir feliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Conoces de mi vida Solo yo Conozco de la tuya Y este amor Ya no quede más duda Para que Nos amarga la vida Déjame mi vida Hay bosquera Ebanio Ruiz Conf pewno de O sea que me corazón Querido hermano Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón O no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mí Será que no tienen otra ocupación Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya Este amor La nos queda más duda Para que Nos amargan la vida Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Y como pueden cambiar la historia de una persona Y entre más ya nos sentimos más Y entre más ya nos sentimos más Y entre más y más Que sufre mi amor es conmigo Ay mi hijo, que hace rato lo diré Que sufre mi amor es conmigo Por eso es que yo con los ojos vivo Que yo conmigo y con la voz de nosotros Te digo ven y ponte bien conmigo Que yo se los vivo por si se los vosotros Ay mi hijo, que yo lo vi Y hazlo que yo lo vi A mis queridos compadres Y a mis queridos compadres ¡San Marcos! 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 Ay deje de que yo quiera mi momia Y ella hará lo mismo conmigo Ay, deje de que yo quiera a mi copia Y ella haga lo mismo contigo No se me cuenta que lo toquen mi mente a mi compartimos este amor tan grande Quiere meterse para de su quinto, compadre, conmigo y eso no se vale Ay, digo que yo lo diré Y hazlo, hijo Luis Ay, digo que yo lo dije Y hazlo que yo lo dije Digo que yo lo dije Y hazlo que yo lo dije Doctor Mauricio Pimiento Y Leto Castro Me pasa antes mis hijos Yo tengo cosas muy lindas, ganas y nobles, que hermosas son Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor Y tengo mil canciones que a la gente regalo Un mundo de ilusiones que en realidad no amo Tengo fuerza y valor para cualquier problema Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor Y eres tú, mi debilidad Y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mis queridos profesionales Y tienes, tienes la bondad de ser Hoy abrigo la esperanza De estar contigo hasta el final Pero es que la gente trata De separarnos De hacer el mal Pero es que la gente trata De separarnos De hacer el mal Si un día dije quererte No solo era palabra Hoy juro que la muerte Es la que nos separa Yo creía que mi vida Era un mal de aventura Pero es que en ti termina El mal poder de ser Y eres tú, mi debilidad Y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mi dueña también Mi dueña también Mi dueña también Mujer que no es la virtud De hacer silencio De silenciarme Mujer que no es la luz Para mis ojos Para curarme Y eres tú, mi debilidad Y eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser Mi dueña también Mi dueña también Y eres tú, mi debilidad Y eres tú, mi razón de ser Y tienes tú, tienes la bondad de ser Mi dueña también Y eres tú, mi debilidad Y tienes la bondad también Y tienes Andando por el camino Buscando de las pasiones Buscando encontrar la dicha Y encontré el dolor Luchando con desengaños Y decepciones Aprendí a enfrentar la vida Con gran valor Hoy solo han quedado Huellas de un gran cariño Y así nació el sentimiento De esta canción Lo cierto es que la he sentido Pero le tengo que demostrar Estoy acostumbrado a cantar Con una herida en el corazón No hay mal que dure cien años Tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar La cicatriz de mi decepción Como voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Para los canto Para los canto Almano de los canto Y tener Oye, Carlos Farid Hoy sigo por el camino De las pasiones Ya tengo el camino abierto Para triunfar La experiencia me ha enseñado Que en los amores Cuando uno se cree perdido Suele ganar Cuando se aleja el motivo Del sufrimiento Revive los sentimientos Del corazón Y florece la esperanza La calma vuelve a reverdecer Se van las penas Que da el placer Hay en el alma Nueva ilusión No hay mal No hay mal que por bien no venga Como no voy a reconocer Que el desencaño Sufrido ayer Que abrió el camino De un nuevo amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Fue en otra vida Otro lugar Nunca pensé que me llegara a pasar Yo solo sabía De buenos amores A mí me enseñaron Buenos valores Vulnerable andaba Buscando raíces Lo que encontré Fueron heridas, cicatrices Creer en ti Fue un gran error Me endulzaste Conte un teatro traidor Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor Que te pertenecía Mientras pensaba Mientras pensaba Que estaba enamorada En tus telarañas Quedé atrapada Tus palabras al principio Fueron tan dulces Después de un tiempo Eran solo insultos Aunque vos eras él Que me lastimaban Que me lastimaban Yo era la Que más me humillaba Nunca nadie me faltó Tanto el respeto Y por mucho tiempo Fue mi secreto Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo Todo el dolor Que te pertenecía Mis amigos Me veían Cada vez más apagada De todo lo que amaba hacer Ya no me gustaba nada Aquel día desperté Con la mente bien clara Me preguntaste ¿A dónde vas? Si aún es madrugada Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo Todo el dolor Que te pertenecía Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder La vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo Todo el dolor Que te pertenecía Se encontraron A pesar de todo Porque la vida Lo quiso Y así fue Y juntos Construyeron Su castillo De amor Y pasión Pasaron años Y la llama Se fue apagando Se fueron olvidando Se fueron olvidando Como ser dignos Al amor Cada vez más alejados Y callados La soledad Acompañada Es lo peor Es lo peor El amor Es lo más fuerte Y poderoso Esa alegría Seguridad Seguridad En la que hay dolor Seguridad En la que hay temores Sin embargo Nos volvemos Enredar ¡Suscríbete al canal! El amor es lo más fuerte y poderoso Esa alegría en la que hay dolor Seguridad en el que hay temores Sin embargo nos volvemos a enredar Atravesando el silencio de la noche Otro otoño acababa de empezar Aunque estaban uno al lado del otro Estaban lejos y sin poder hablar Sin embargo no volvemos a callar Se acabaron las vacaciones Pase mi corazón, please return it Tengo que llenarlo de todas las canciones Que me recuerden a ti Tengo muchas ganas de besarte No sé cómo siento juntos y aparte Borrachos, lindas, vibras y bermuda en la calle Pero no hasta aquí Otra tarde, ser más en tu cama Tú te desnudas, me quitas el drama Me hace falta tu amor, baby Me falta, me falta tu amor Y cantas, y no puedo escucharlo Me falta tus labios, que huele al alcohol Me hace falta tu amor Hey, I'ma go getter, yeah I'ma put it all on the line for a taste But I should know better, yeah I should know better But never say never, yeah If it wasn't for the space in between I ain't know the bad weather Yeah, we can be together Me falta, me falta tu amor Tú cantas, y no puedo escucharlo Me falta tus labios, que huele al alcohol Me hace falta tu amor Me falta, me 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 falta tu amor, baby Baby, me falta tu amor Baby, me falta tu amor, baby Me falta, me falta, me falta, me falta Baby, me falta tu amor Me faltas tú Amor Un segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Oh, 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 oh Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh En marcha la alma Gracias. Gracias. Ese instante parece todo volver al antes, todo iluminado por el sol. Una ventana de ilusión. Miedo y llanto, una línea buscando entre. Gritos y espanto, una madre esperando Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Tantos sobrevivientes Cuántas heridas llevan Todo lo que ni se debe Verlo vivieron Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión ¿Qué nos está pasando? Algo se está logrando ¿Quién diría que está? Pobre es del ser humano Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Looney Yeah, yeah Soy un testigo Todos sabemos lo que quieres Pero es un secreto Dile a tus amiguitas que esperes Que apenas empezamos aquí Quiero tenerte Sentirte Sin robarte Baby Yeah, yeah Vamos a hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te hago el favor Vamos a hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos parche No va peor Como callado pero como más veces Un amor sin contrato como nos apetece Y tus amigas pendientes de detalles Pero en esta laguna no caben tantos peces Ella lo sabe Solo me quiere Vaya solita Para nadie más Solo la cama sabe Todo lo que pasa Debajo de las sábanas Yeah, yeah 24-7 está ready Pa' que los dos rompamos la dieta Tú desnudas y te ves bien, dale Como chantilly y un par de fresas Como hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te haga el favor Como hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos parche No va peor Yeah No va rencor en mi mala actitud Así dijimos cuando hablábamos de tú a tú Yeah Dijimos que solo era para eso Pusimos reglas en nuestro menú Yo no te pido que me des toda la vida Solo un minuto mamacita tenerte Me pones loco cuando estás de vestida Y creo que lo haces pa' que Dios te recuerde Yeah 24-7 está ready Pa' que los dos rompamos la dieta Tú desnudas y te ves bien, dale Como chantilly y un par de fresas Como hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te hago al favor Vamos a hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos parche No va peor Yo no sé por qué mujer Que me pasó, me enamoré Pues vuelves loco cuando tú te alejas de mí Cuando me alejas de mí Mi corazón no te quiere ver Pero mi cama te quiere tener Come on baby, dame placer Ahora estás solita y yo ya no la quiero Ella calladita, vestida todo negro Venamos a la discoteca Solo tú 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 Brazil Milito Enamorado Baby sabe rica Esos trucos que nunca me explica Desenfoca Y tú no ves como otra tipa Ese cuerpito ves como una isla Paraíso Inocente Pero nadie habla de mi cama de repente Solo tú que ocupas mi mente Ojalá te quedas conmigo Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú, oh baby Solo tú Solo tú Yeah, yeah, yeah No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Y en qué pensás? Tu alma está perdida Ya dejaste de soñar Cansada de andar De no poder parar Tus ojos se ven tristes Ya no sirve ni llorar El sol volverá Y te iluminará La nube se irá Y todo cambiará Dime a dónde vas ¿Y en qué pensás? Tu vida destruida Se ve imposible reparar Cuanto más vas a aguantar Para poder respirar El frío de la noche Ya no lo sientes más Vá amanecer 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 Eccernic Vá amanecer Mi alma está perdida, ya dejaste de soñar Cansada de andar, de no poder parar Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar El sol volverá y te iluminará Las nubes se irán y todo cambiará Dime a dónde vas y en qué pensás Tu vida destruida se ve imposible reparar Cuanto más vas a aguantar para poder respirar El frío de la noche, ya no lo sientes más Va amanecer, va amanecer Va amanecer, va amanecer Va amanecer, va amanecer Va amanecer Va amanecer Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada, ya estaba perdida Con tu forma de hablar Sin miedo de expresar Tu fuego al cantar, ya sabía Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste El primer día de mayo Era el primer día de mayo Era el primer día de mayo Todo estaba en movimiento Una luz que iluminaba Todo el espacio Sin ganas de amar Sin ganas de amar No pensé que iba a encontrar A mi otra mitad Pero apareciste Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste De todas En los dos En los dos Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Na, 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 na 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 No hubiera pensado que yo Me iba a enamorar jamás No quería saber nada más Nunca más Pero vos apareciste de repente Y me hablaste con una voz Tan dulce que perdí la razón Y mi corazón Ay amor, no te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Yo pensaba que esto del amor Ya se me había pasado Y que no era para mí nunca más Pero el amor llega así De esa manera Cuando uno menos se lo espera Se abrió la puerta y sin pensar Dejas entrar El amor No te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte y admirarte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Lo que sé de este Lo que siento yo por vos Yo siempre he de quererte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué tal, cómo estás, ni a qué vuelta Que de mí de una vez yo no quiero más Las ganas, ay, tú ponte suelta Tú y la mami, que si tú quieres nos volamos pa' Miami Yo soy la fati, cuando lo quise nos gastamos esa mami Bebé y te pa' qué te hice Bebé y te pa' qué te hice Yo soy la fati, cuando lo quise Tocando las cuerdas de mi cora Bebiendo, cantando las canciones, cuando me enojas Bebé, tú eres mi ritmo, una musa pa' este disco Una canción con cafecito No sabe cuándo me abrazas, como un cafecito por la mañana Yeah, fumando marido en bote y dándome esos besitos de dulce Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo, una musa pa' este disco Una canción con cafecito Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo, una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, oh Bésame debajo de las estrellas en la noche Una consolación de ti Quédate despierto hasta el amanecer amor Volvámonos locos juntos Ay, 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 ay Pulling up my heartstrings, play it real slow Paint me like a French girl, you a Van Gogh Don't be like Rose, baby, never let go Voice like Pinot, lips like Merlot, ah Panacaribeña, con el body flow Una chica timida con ganas, darme cho Dime a Leo cafecito Ni a Leo sugar, solo un chipito Quiero tu alma, pero bien negrito Smoke a Leo sugar, buzz in the deep throat Bebé, lo necesito Tú eres mi favorito delito Ojalá te quedas por un ratito Listo Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, oh, oh Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!